¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Dale Santo! ¡Dale! 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 ¡Gual! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gual! Pensé que estaba tomando, weón Dije que ya, amigo ¿Sí? Me voy a poner a llorar Allá, weón Pero cómo va a ser cuando nos tomemos una buena sal Ahí, tenis todo F1 o F2 Oye, Danilo, ponte el Iceman, porfa Cuando te toca entrar Le cambia el weón que entró, weón Por favor, perro Tiene que ponerse uno por equipo Dale, Danilo Dale, Danilo ¡Listo! ¡Mira! 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 Buena patada del Cerdo Durán La defensa que se desplaza está Ahí está, Cle Está fuerte el sol, hombre Está cago uult 3 El mar hace de termoregulador Y en la que hizo guarda y se protejo важ Dejalo arriba. Dejalo arriba. Dejalo arriba, dejalo arriba, dejalo arriba. Dejalo arriba, dejalo arriba, dejalo arriba. Estamos de vacaciones, y en España Blanca es el cual poníamos el palestre, así que firmamos el edificio, no conseguimos... Podríamos aumentar el palestre. ¿Sí? ¿No? No. Esta cancha la condicionaron. Van a sentir, van a sentir. Primera vez que se juegan en esta cancha. ¿Van a seguir jugando acá? Esto es un proyecto de uno de los socios que es de Santa María. Se llama Rugby Park. ¿Y el Canameco también? Claro. Y van a empezar a arrendarlas para equipos de primera vez para jugar de local. ¿Qué pasó? ¿No pasó? ¿No pasó? ¿Aquí movió tierra chapita? Sí. ¿Eh? ¿Chapita? ¿Se movieron tierra? Ahí no me, ahí... Ahí no me, ahí no me, ahí no me, ahí no me. Ahí no me, 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 ahí no me Ahí, justo va al segundo. Ahora está en el segundo. Estamos pasados a las 12. Vamos a pasar a las 12. A ver, a ver, a ver. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No se ve? Ya está la cierta. Hay una pelota aquí. ¿De vacuna? ¿Pero llenamos? ¿Y tú? ¿Lucho? Vamos a ver, vamos a ver. ¿No se cae otro más? Perdón, lo último es. Lo último es, sí. ¿Están ahí, están al lado? ¡Lucho! Ahí está, ahí está, en centro. Oye, flaco. ¿Está en la guía? ¿Está en la guía? ¿Está en la guía? ¿Está en la guía? ¿Debería de hecho hay hielo, no? ¡Bajísimo! ¡Bajá! 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 El otro está ahí Hielo de la escama Tocamos, tocamos Tocamos, tocamos 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 ¿En qué parte del salto? Era en el salto con una calle Como la Avenida México ¡Dale, Nico! ¡Buena! ¡Abre, abren! ¡Bien, barquita! ¡Buena, Nico! ¡Bajá! 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 Es que el otro vidón está con agua ¡Bajá! 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 ¡Primer tiempo! ¿Ahora puede entrar el cooler? ¡Sí! Listo Corre Anilo, corre Es gordo Esa es, esa es Ya, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo Bien Santa dando cara otra vez Muchas gracias por su ayuda ¿Tiene usted este 100% de su bolsa? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Pero, güey, me diste la mano, güey ¡Qué asco, güey, de esa güey! ¡Mete la cerveza! No sé, allá está el cuero con cerveza y hielo Cacha, 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 ¿cómo se escapó? ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Vale, Emilio, lo pillaste! ¡Vale, Emilio! ¡Bien! ¡Bien, Emilio! ¡Es Tito, Tito! ¡Ja, ja, ja, ja! Corre de ríble, rápido, güey ¡Qué rabio el Tito! ¡Qué rabio, güey! ¡Qué rabio, güey! ¡Qué rabio, güey! Pero yo cuando juegue con él, le voy a decir Vos la agarrás y no la soltás, no me pase nada ¿Cómo fue el 15? ¿Los pantalones están listos? ¿Cómo que, güey? ¿Abró? Yo no estoy despejado, güey, entonces agarra el cociente y para ahí Ya, pues, ¿la metieron, güey? Patada convertida, patada convertida, sí, señor ¿Quién la maté, güey? El Hugo Carrasco El Hugo Carrasco Y dije, ah, vayan, fui bueno Dale, dale, sí, pues Adelante, sírvanse Eso es, eso es Y está con hielito, así es que... ¿Qué rabio? ¿Qué rabio? ¿Qué rabio? ¿Pues Católico? ¿Y si es el Santiago? Pues el Santiago Piales El Locks El Locks primero y después de ¿Tú tú no robaste? 7, o sea, 14 ¿14, un partido ya? Sí, dale ¿Qué guiso? ¿Cuánto queda este? Este es el segundo El segundo, va en la mitad el segundo Estamos en 20 Sí ¡Agárralo! El salte va a ganar su partido Adelante No, 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 no la agua y ahora... el polvo sin alas, no se toma el bicho va así por el asentito maricón por el asentito por la mesa por la mesa les quedo el buen sapo esta dura la cancha ahi al medio andabamos parcando dos pedazos es muy imbécil y me queda poco hielo y tengo esa caja y echo el hielo y pongo una chela depende de que estén en la misma caja no, no es imbécil te apoyo, te apoyo teoría estructural eso es maitería oscar teoría estructural en mi inicio fue así diseñado después medio paja agarralo agarralo pero el buraco se dio burbecillo cerdo me gusta tirar el sol mira el buraco se dio burbecillo, a ver si lo miró ahí va traete el otro saco de los caños ¿te vas a echar hielo? si, el inicio fue es que no hay mas coolers estamos ya... preciente un ñoño detrás de un computador un poco a poco hoy me gustaba muy estreñía después dije no te gusta hacer mas el terreno después me fui a la salfa y ahí estuve ahí y dije chau como 50 centímetros en la pelota en la pelota en el segundo si buena bicho pero que esa es la pretemporada que hay hecho el destornillador aca esta dando vueltas por aqui si si, si fue si, si fue la clave no hay un toque ¿fredi fue con el? ¿en el lobo? ¿fredi fue con el? si, si porque está en el departamento y la carne A ver, fue como... Me pego, me pego, me pego, me pego, me pego, me pego. Me pego, me pego, me pego. Me pego, me pego. Buena, Varguita. ¡Buena, Varguita! ¡Te amo, Varguita! ¡Te amo, Varguita! ¡Te amo, Varguita! ¿No es agradable para gritar, weón? Una bocina. Van cinco. ¿Por qué no te ponía a cantar? Están empatados, weón. Quedan raqueadas. ¡Ven, Varguita! ¡Casi, Varguita! ¡Te podés parar, weón! ¡Corre, corre! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! Es un marazo, weón. ¿Cree que si lo toca se tiene que tirar al suelo, weón? ¡Quito, quito! Pero la vaga siempre quiere jugar, weón. Esa es la vaga. ¡Uy! ¡Juega, juega, aprovecha! ¡Hay ventaja! El Hugo cada kilo que baja es más malo. ¿Qué estáis haciendo, weón? Tenía ventaja, weón. Ventaja de no, weón. Fue como tiró la pelota para arriba. El Durante más llevaba. Igual llevaba a Lincobor, weón. Sí, sí. ¡Ah, igual, ah! Pero con la fuerza que lleva a Lincobor. Con la fuerza que lleva a Lincobor. Es como un reflejo de irse al suelo, weón. ¿Le da miedo? Ir vencido. ¿Qué es lo que? La hora es la primera. El primero de Chopegre. ¿Qué es lo que hace? Ya, el otro día me confirmó que le gusta el Runway. Yo pensaba que le gustó. Es una gente. ¿A quién? Pero, más o menos, jugó el Guadalas. Andá con las buenas. Es uno de los chiquillos que entrenen en Santa María. El Diego es la primera vez. La idea es que... Para pasar las clases... ¡Puescale! El DEMO es mejor lo mismo que me va a caer de eso. ¡Puescale, puescale! Mira... ¿Te hay buena buena? Si yo estuviera aquí, así no está agua. A la derecha. ¡Vielo! ¡Quédalo! No peleen en el RAK. ¡No peleen en el RAK! ¡Puescale en el RAK! ¡Puescale! ¡Puescale, puescale! ¡Sal! ¡Está bien pescada! ¡Sal! ¡Ahora sí pese pues guán! ¡Ehhh! ¡Aaah, de cabeza! ¡FACA! ¡FACA! ¡Juega, Lucho! Puta, Lucho, ¿por qué se va a estrellar? Lucho, culado. Está bien. ¿Cómo se va a estrellar? Hay que abrirla. Mira. Ahí tenés que tocarla. Abrirla. Patamos. Patamos. No, no, espera, espera, te voy a poner una amarilla. Están los siete ya. Están los siete minutos. Murió, mató, empató.